...sector serenistas y también el acuerdo al que se llegó con la lista 609 del Movimiento de Participación Popular para presentarse ambas bajo el mismo sublema en las elecciones nacionales. Los senadores Mario Vergara, Lilian Quechichani y José Carlos Maía son quienes van a encabezar esta lista que se compone de varios actores que han ocupado cargos dentro de los gobiernos frente a amplistas y también de algunos sindicalistas notorios. En cuanto a la Cámara Baja, en siete departamentos del país los sectores lograron acuerdos y tendrán una lista en común para profundizar sobre este y otros temas vinculados a la campaña. Recibimos al senador José Carlos Maía, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes aquí. ¿Qué importancia tiene esta lista que acordaron y que presentaron ayer? Y creo que para el Frente es muy importante, más allá de nosotros mismos, porque es un esfuerzo de ayudar a que el Frente tenga expresiones más sólidas desde el punto de vista de la dispersión de listas. Es conjuntar visiones y una identidad muy potente. Quienes nos consideramos sereñistas, obviamente no en exclusividad, pero sí hasta diría hasta por acumulación. Bueno, todos los que estamos ahí tenemos una visible trayectoria vinculada al general Sereñi, a Danilo Astori y a lo que significó ese impronta. Aspiramos a tener una votación que ayude al Frente Amplio a tener, por un lado, una elección en la cual gane con mayorías parlamentarias, y por otro lado creo que es importante para los equilibrios del Frente Amplio, una fuerza política que, como ustedes saben, es muy diversa y que necesita de todas sus partes para tener un equilibrio político en general. Y en ese sentido, justamente, marcando esta necesidad de que el Frente Amplio tenga esos equilibrios y un sector distinto, digamos, a los dos bloques MPP-PCU, que son los que, por lo menos en la última interna, han votado mejor. ¿Por qué esta necesidad de hacer un acuerdo justamente con el Espacio 609? Creo que tiene una explicación en trayectoria. Para ir solo a este periodo, podemos ir más atrás. Pero en este periodo, por ejemplo, en torno a la LUC, en el Frente había una discusión en cómo posicionarse. Algunos sectores del Frente entendían que había que oponerse a toda la ley para marcar claramente una distancia con la iniciativa. Otros entendíamos que había que marcar distancia con aquellas cosas que de ninguna manera íbamos a votar. Y en esa posición estuvimos los sereñistas y la 609. En torno al programa del Frente Amplio también. Y después, cuando acordamos apoyar la candidatura de Yaman Duorzi, no lo hicimos simplemente sumándonos. Hicimos un acuerdo de 8 puntos que son notoriamente fuertes, pesados. Por ejemplo, desde el que no existan, no lo dice así, pero el concepto es este, dos equipos económicos en un gobierno del Frente Amplio, donde no haya un doble rasero en materia de derechos humanos, sea donde sea, donde tengamos una inserción internacional potente, donde las empresas públicas estén alineadas con las políticas macroeconómicas. Eso fue un acuerdo. Y esto creo que es consecuencia en 7 departamentos de ese acuerdo que a uno aspira de ganar el Frente, que sea también un acuerdo, por llamarlo de alguna manera, de gobernabilidad. Es decir, de estabilidad, de equilibrio del Frente desde el futuro. Está el acuerdo también en el plebiscito de la Seguridad Social, muy notorio. Ahí también, de pique fue así. Entonces, como que no es artificial, cada uno con sus identidades, que somos distintos, no somos del mismo espacio político, pero con coincidencias programáticas. Que no se dan con el otro gran bloque, digamos, que es el Partido Comunista. Sí, yo creo que ahí hay distancias mayores en ese sentido y por esa razón las cosas son como son. A la larga, creo que todos los que estamos en sublema, que es un poco mayor que nosotros, pero el acuerdo madre es este 95-609, tiene que ver con esa trayectoria, que es política y que tiene expresión electoral. Ahora, cuando decís que ustedes aportan, o que esta conformación aporta equilibrio, ¿qué quiere decir respecto a esa alianza 95-609? ¿Ustedes moderan lo que puede hacer el MPP? Porque ahí la lectura, si lo miramos, hacemos historia reciente. El primer gobierno del Frente Amplio fue muy especial y Vázquez había llevado a todos los sectores al gabinete, eso le dio cierto equilibrio, pero empezaron a manifestarse ciertas tensiones que se configuraron en el segundo gobierno y ese enfrentamiento de los dos bloques, el Frente Libre Seregni por un lado, el MPP, Partido Comunista por el otro, fue el gobierno de los dos equipos económicos. El tercer gobierno se dio algo particular, porque el MPP y el Frente Libre Seregni empezaron a coordinar y fueron los que le aseguraron la gobernabilidad y la estabilidad al gobierno, principalmente al gobierno de Vázquez. Ahora, ¿en qué estado está este nuevo Frente Amplio? Yo lo veo, primero, yo veo un Frente Amplio menos polarizado, para serles claros. Es decir, en términos generales, si bien hay algunas posiciones que desde mi punto de vista tienen un poco más lejanía, pero en términos generales hay un bloque fuerte desde el punto de vista político que, bueno, que yo entiendo que el Frente Amplio de tener la confianza en la ciudadanía, va a marcar un gobierno que, bueno, que fije un rumbo al estilo, yo diría, casi resumiendo, de la primera impronta de Vázquez, pero con una gobernabilidad fuerte determinada por estos espacios. Pero podría ser discutible ese Frente Amplio menos polarizado. ¿Por qué? Porque una distancia como la que hay en el plebiscito, por ejemplo, refleja una mirada económica mucho más distante que las que estuvieron en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Nunca hubo un tema programático, llamémosle, donde se diferenciaran tanto dos bloques dentro del Frente Amplio. En ese específico tenés razón. Es decir, ahí tenemos diferencias, es notorio, nació con diferencias del tema y va a terminar con diferencias. Pero tan profundas las diferencias que sale un grupo, en su mayoría economistas, a decir, a plantarse sí frente a Amplio por el no, a marcar fuerte la diferencia. No es una cosa que, bueno, sí tenemos diferencias, pero es una diferencia notoria, ¿no? Sí, dentro de la decisión del Frente Amplio de fijar libertad de acción tenía que ver con decir lo que uno piensa. Lejos está de nosotros decir que esto es un eje vertebrador, pero sí decir las cosas con claridad. Y de ese punto de vista es muy amplia la cantidad de economistas identificados con el Frente Amplio que han fijado esa posición. Nosotros nos identificamos con eso, lo cual no quiere decir que no haya que cambiar, que hay que cambiar la ley de seguridad social. Simplemente nosotros creemos que la herramienta por la cual se quiere llevar adelante esos cambios es equivocada. Creemos que no tiene que ser la Constitución, sino la ley, mediante un proceso de intercambio, llegar a una nueva ley. Y esa es la posición orgánica general del Frente Amplio, desde buena parte y está en el programa. Yo no me quiero extender más sobre este tema porque hay otras cosas para hablar, pero ¿cómo se le explica a la ciudadanía? Entiendo que hay aspectos formales de cómo funciona el Frente Amplio, pero ¿cómo se le explica a la ciudadanía que el candidato a presidente diga que la papeleta por el sí va en contra del programa o de alguno de los postulados del programa o de las bases programáticas del Frente Amplio, pero que a la vez el Frente Amplio dé libertad de acción? Para algo que iría en contra de alguno de los postulados de su base programática. Porque eso no es originario del propio Frente. Es decir, si vos me decís, el plebiscito lo promovió el Frente Amplio y el Partido Político, sí, sería una contradicción con pies. Ahora, es un plebiscito que nace de los movimientos sociales a los cuales adhieren algunos sectores del Frente. Entonces, ante esa situación, de hecho, el Frente tenía muchas opciones. Optó por la flexibilidad. Y yo creo que la flexibilidad táctica le permite centrarse en lo que se tiene que centrar el Frente, que es en los aspectos programáticos, en la visión del país, y en una fórmula que yo entiendo que es la más potente de todos los partidos políticos. Y esa es la síntesis nuestra en esos temas. Lo que pasa es que se le pide el voto, o sea, todos los partidos se presentan y piden un acto de confianza a la ciudadanía, que los voten. Y la economía, si bien no es lo único, es algo muy sensible para la gente. Entonces, se le pide a la gente que vote al Frente y que confíe cuando hay dos sectores que tienen una visión muy distinta. Porque en este tema hay una coincidencia, y el documento de los 111 economistas es muy claro, de la incidencia tan grande que puede tener en la economía y en el futuro del país. Entonces, se está pidiendo, votennos a pesar de que tenemos un sector que según buena parte de nuestro propio sector, comprometería la economía de una manera muy grande. Es complejo lo que se pide. Sí, a ver, yo creo que va a haber dos expresiones. Y a la larga, a medida que nos acerquemos a la elección, que parece que es tan lejos, pero está muy cerca. Falta poco. Falta poco. La gente se va a concentrar en quién quiere para gobernar el Uruguay los próximos cinco años. Y en esos términos, entiendo, obviamente, como parte interesada, que la fórmula y el partido que más transmite confianza en cuanto a sus capacidades para gobernar el Uruguay es el Frente. Es la mejor fórmula la de Yamandú y Carolina. Creo que tenemos sectores muy potentes y trayectorias muy potentes. Que el plebiscito es un elemento que apareció como para generar una disrupción, sí. Ahora, en cuanto a política económica, educación, cultura, ambiente y demás, hay un programa que se discutió a lo largo del país. Hubo una comisión que encabeza. Perdón. Muy seria, muy grande, que elabora un programa de gobierno. Ahí está donde yo iba. Si el programa, el candidato a presidente entiende que la papeleta va en contra de ese programa y, de todas formas, la fuerza política da libertad de acción, ahí hay una contradicción. Entonces, ¿a qué es lo que va a estar votando la ciudadanía? El programa, pero un programa que, ya de por sí, el Frente Amplio no puede resolver algunas cosas, algunas posiciones que van en contra de ese mismo programa. A ver, reitero. El Frente habilitó a que sus militantes o parte de ellos juntaran firmas. Era natural que después que las juntaban y se alcanzaban, pudieran trabajar y hablar de eso. El programa es el que rige a todo el Frente Amplio. Y, en todo caso, habrá otros que tendrán que explicar eso. El Frente Amplio pone hacia la ciudadanía un programa de gobierno, de una fórmula, insisto, que transmite mucha solidez en la conducción del país. Y entiendo que esa es la fortaleza y esa es la larga, por lo cual va a decidir la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, el plebiscito de la última elección, el de los allanamientos y demás, que tuvo también una contradicción, por llamarlo en los mismos términos, del Partido Nacional, que terminó ganando la elección, donde su principal candidato estaba en contra. Y se procedió sin mayores dramas, porque la gente eligió a quién quería gobernar. Obviamente nos prometieron los mejores cinco años de nuestra vida. Obviamente no cumplieron. Entonces, los plebiscitos van por un lado. Incluso cuando el Frente promovió el vinculado a la ley de caucidad y al voto epistolar, tampoco tuvo éxito. Entonces, hay decisiones que son paralelas. La gente decidirá sobre allanamientos y decidirá sobre este asunto. Y va a decidir claramente quién quiere que gobierne el Uruguay y eso es el centro del trabajo nuestro. Recién hacías referencia a que el Frente Amplio tiene la mejor fórmula en comparación con las otras fórmulas. ¿Coincidís con la postura de la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, de que este gobierno no hizo nada bien o no dejó nada positivo? No. Yo no parto de la base que haya un gobierno que no haya hecho nada bien. Sinceramente. Creo que hay cosas que se pueden rescatar, como en toda administración. Y me gusta a veces focalizar en algunas continuidades. Mirá, aquellas políticas que son exitosas, trascienden los gobiernos. Y voy a poner una que a mí me genera más fortaleza por la cuestión de formación. Hace unos días se reconoció la figura de Germán Rama con un centro de estudios, el de Salto, el CER, el de Salto. Yo me quedé, me atrasé mucho y quiero hacer lo propio con José Pedro Barrán, que es otra figura fantástica de la cultura uruguaya. Bueno, Germán Rama promovió en su administración, y mire que estuvimos de punta con Germán Rama por su estilo, los SERP y las escuelas a tiempo completo. Las administraciones del Frente Amplio las continuaron y las potenciaron. El Frente largó el Plan Ceibal, lo puso en marcha. Este gobierno lo continuó. Entonces, por supuesto, hay cantidad de cosas que uno no quiere que sigan porque por algo tiene un programa alternativo. Entonces, sí hay políticas públicas que deberían continuarse y sí hay otras que notoriamente hay que cambiar. ¿Quién debería continuar de este gobierno, algo que sea típicamente de este gobierno, la próxima administración del Frente? Bueno, yo considero que es importante lo que se hizo en materia de los primeros años de articulación con el campo científico. Por ejemplo, cuando se fue a un gach en un momento muy difícil del país, fue una muy buena decisión. Después se discontinuó, digamos, se desarmó, porque, bueno, buscaron otras herramientas para seguir esa etapa vinculada a la pandemia. Pero eso es una herramienta que yo no tengo problema en destacar. ¿Hay alguna...? El otro día, justamente, en la inauguración de los laboratorios de la Facultad de Medicina, que estaba presente RAD y, en fin, y creo que estaba COEN también, el presidente fue recibido por algunos militantes sindicales con insultos y justamente lo opuesto a... Porque era justamente una instancia en la cual se continuaba con ese apoyo de la ciencia, digamos. Bueno, sí, es un episodio que, bueno, naturalmente no comparto y que nadie compartió. El propio RAD y, si yo no recuerdo mal, hizo referencia al respecto rechazando eso. Y el decano de Medicina también, Arturo Obrío. Para seguir con este tema, ¿hay alguna política que haya llevado adelante este gobierno que el Frente Amplio quiera ir para atrás? Bueno, la política económica en cuanto a modelo, sí, en cuanto a algunos énfasis. Por ejemplo, nosotros no creemos que haya que llevar adelante una política que sea en función de los maya oro y que esto derrame en función de cómo les vaya a ellos, a los demás. No creemos en ese tipo de énfasis de política económica. Creemos que en materia de políticas sociales hubo también un periodo para atrás y para adelante. Se iniciaron, por ejemplo, hablando muy fuerte y en contra de lo que se denominaba asistencialismo. Y se cerró el periodo poniendo plata en las tarjetas Uruguay Social. En materia de seguridad, yo creo que hay que buscar un acuerdo... Se abrió el periodo, porque la TUSU tuvo refuerzos, obviamente, con el contexto de la pandemia, pero eso fue desde el arranque, ¿no? Sí, sí, pero... Se puede discutir los montos, por supuesto, pero... Sí, sí, pero llegaron al gobierno diciendo que eso era asistencialismo. Y cerraron el gobierno en un momento en que en la rendición de cuentas proyectaban una mejor condición económica del Uruguay, aumentando la puesta de asistencia en los años... En este año electoral. Entonces, cambiaríamos, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la política de ingresos que fue, en muchos casos, a dedo en muchísimos lugares de la administración que terminaron siendo funcionarios públicos. En fin. Para eso hay que votar una ley, por ejemplo. Bueno, nos quedamos con las ganas. Una ley que estuvo en el Parlamento... Bueno, pero que en el Frente Amplio tampoco la votó cuando... ¿Cómo que no? Y cuando la Peña propuso... La votamos. Lo que no, después no hubo acuerdo, después siempre visitarlo. Sí la votamos. Y antes de Peña, lo producimos nosotros. Lo que pasa es que se ha mayorías especiales, que no las tuvimos. Eso es lo que pasó. Entonces, son datos... ¿Se va a proponer de nuevo esta ley? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenés que tener mayorías especiales. O sea, como eso tiene que ver, sobre todo con lo que pueda operar en los gobiernos departamentales, gobiernos departamentales con lógica constitucional, para mí está muy bien eso, tiene una protección de la Constitución para que no haya una mayoría nacional que invada sus potestades, pero necesitas acuerdos. Acuerdos que trascienden al frente. Entonces, eso por un lado. Y ni que hablar dentro de las discontinuidades, yo creo que en materia de educación deberíamos revertir un camino de llevar en forma administrativa un título universitario a ir hacia un camino que tenga una lógica académica más sólida, que es ir hacia una universidad de la educación. La gobernanza sí va a estar en debate, pero hay que tener espíritu abierto para ir a algo similar a lo que pasó o el camino que fuimos con la UTEC. Yo no quiero renunciar en un futuro gobierno del Uruguay a que ese camino sea posible. Entiendo la discusión que había y cuál es el fondo a propósito de esa crítica que se hacía de reconocer la formación docente de manera administrativa, el título universitario. También es verdad que eso no terminó pasando en algunos casos. En el caso del Consejo de Formación en Educación, ahí hubo diferencias entre el propio Consejo y el MEC que en un primer momento le había rechazado parte del material que se había presentado, justamente porque no cumplía determinados requisitos, con lo cual tampoco parecía ser simplemente un trámite formal. Bueno, pero tiene un contenido mucho más administrativo que académico. Eso yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que el gobierno, con sus potestades, renunció cuando entró, porque ese debate yo lo tuve en la Comisión de Presupuestos con el Ministro, él renunció al camino de ir a crear una institucionalidad, renunció por voluntad propia. Yo creo que cada periodo que pasa y no tenemos una universidad de la educación con acuerdo multipartidario, es un periodo perdido. Vuelvo, cambio un poco de tema. Decía recién sobre el plebiscito de la seguridad social, eso no fue una decisión del Frente Amplio, fue del movimiento social y bueno, algunos Frente Amplio se han adherido. Pero hay una crítica que le hace la oposición que se encarna en la palabra FAPIT que usa la senadora Bianchi y no solo ella, de que el movimiento sindical y el Frente Amplio se han imbricado de tal manera que hoy son prácticamente lo mismo. La presencia de Elvia Pereira, secretaria general del PIN-CNT, en la lista, en un lugar importante, también está Elvio Monegal, presidente de AEBU, también Pablo Elizalde, secretario general de los judiciales, o sea, dirigentes importantes sindicales en la lista, no termina confirmando eso, que hay ya una simbiosis tan grande entre el movimiento sindical y el Frente Amplio y pregunto si no lo ve como algo, bueno, nocivo para el sistema, esa mistura ya tan grande entre un partido y el movimiento sindical. Primero, las afirmaciones, esas FAPIT es una afirmación denostativa que, bueno, que es de quien la hace y califica a quien la hace. Segundo, la vuelta a la vida, ¿no? Porque la fórmula del Partido Nacional termina con Valeria Ripoll, que era la secretaria general de Adión Montevideo. O sea, quienes calificaban al Frente Amplio de esa incidencia con el movimiento sindical y demás, terminan en la fórmula del principal partido oficialista en el que podría llegar a una segunda vuelta con una fórmula en su máxima expresión con la ex secretaria de Adión Montevideo. Pero eso no anula mi pregunta, al revés, la grava, digamos, porque sería ya en dos partidos, digamos. Pero a ver, es la máxima expresión, la fórmula electoral. De ahí para arriba, nada. Entonces, las vueltas a la vida, ¿no? Terminaban haciéndose discurso y hacen una fórmula en esos términos. Dicho esto, el Frente tiene una larga historia en ese sentido donde hay muchos compañeros de bancada que han tenido trayectorias sindicales. El tema es que vos tenés que pararte de distintos lugares. Es decir, cuando estás en el movimiento sindical tenés que defender los intereses de tu sindicato y quienes representás. Y cuando llegás al partido político o al gobierno, es otra la mirada y tiene que ser otra postura. Cuando estás en los dos lugares a la vez. Por ejemplo. Por ejemplo, sos la secretaria general del PINCH-NT que está promoviendo un plebiscito y a su vez sos la candidata a suplente de Mario Vergara que está en un sector que está en contra del plebiscito. Bueno, ella va a estar a partir de ahora en una nueva etapa. Y además, es claro que la postura personal de Elvia Pereira como de otros dirigentes sindical no es monolítica en torno a... ¿Ella va a dejar el movimiento sindical? No lo sé. Esa es la verdad que no lo sé. Me imagino que habrá un paréntesis desde el punto de vista del trabajo sindical. De todas formas, entiendo que... Siempre se me marea la cosa. Es la complejidad del asunto y eso creo que... Esa situación creo que expresa... Pero son etapas. Muy bien el hecho de que una figura tiene una postura institucional en un lado y una postura institucional en la otra siendo la misma persona. Es complicado. Más o menos. Yo le diría, primero, Elvia tiene 10 minutos en cuanto a ser candidata y es la candidata suplente por la lista 95 de Mario Vergara. Según... Y eventualmente en un gobierno de frente amplio podría ocupar algún cargo de responsabilidad. Pero insisto, la trayectoria y la visibilidad y la responsabilidad que ha tenido Elvia en el Uruguay en materia sindical y su trayectoria que ha sido ejemplar es lo que llevó a los serenistas a darle un lugar destacado. Pero es una nueva etapa. Esto es... Perdón, igual por las dudas. Esto no es por la figura de Elvia Pereira. Claro, no son las personas ni tampoco Monegal ni Elizalde. No son las personas. Es el asunto de él doble rol como... ¿Cómo las lógicas institucionales de la orgánica de cada uno de los lugares terminan llevando a que la misma persona termine de alguna forma militando o estando en dos posiciones distintas? Bien, vamos por partes. Primero, no hay un doble rol y a partir de la asunción de esta responsabilidad va a tener un alineamiento con lo que es la definición partidaria y sectorial. A partir de eso, Borrón y Cuenta Nueva en cuanto al rol institucional. Segunda cuestión, en el Frente Amplio hay una tradición muy importante porque a lo largo de los años, desde el 71 a la fecha, desde que nació el Frente Amplio, muchos de sus legisladores tienen un pasado inmediato en el movimiento social, sea los sindicatos o demás. Como en los partidos tradicionales hay ministros que ocuparon lugares fundamentales dentro de las cámaras empresariales. Entonces, en un país que somos tres millones y pocos habitantes, tampoco da para dibujar demasiado. Es decir, vos tenés personas que por sus capacidades, por su destaque y por sus coincidencias en cuanto a visión estratégica se incorporan. Entonces, no hay, me parece que está bien hilar fino, pero, digamos, demográficamente hay un país que determina esto a lo largo de la historia. Pero entendés que en esta nueva etapa ella debería hacer un paréntesis en su actividad sindical. Entiendo que sucederá así, al menos por la vida de los hechos, pero le digo la verdad, yo no hablé con ella en esos términos y creo, insisto, que es una muy buena incorporación por su trayectoria en el magisterio, por su vida en materia sindical, ha sido impecable y de ese lugar hace un aporte muy importante porque tiene una visión serenista y además ustedes bien saben que dentro del movimiento sindical también hay corrientes que tienen digamos cercanías con visiones partidarias, aunque no es un partido político, hay dirigentes sindicales blancos, hay colorados, hay frenteamplistas en su elección partidaria. Bueno, eso es un dato de la realidad porque, insisto, estamos en un país en que somos muy pocos y tenemos que asumir que hay etapas de trayectorias en eso. El propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tuvo una trayectoria larguísima como presidente del PCNT y ahora tiene un rol absolutamente distinto. Una más a propósito del acuerdo entre el MPP y la 95. Leía ayer que parte de los acuerdos en el interior, que implica también en las listas a diputados, implica asegurar participación legislativa durante el periodo a más de una persona, de repente alguien primero de la 609 y después luego de la 95 y viceversa. ¿Es así? La idea es trabajar en equipos en cada uno de los departamentos. Mire, la parte más compleja de todo esto es algo... La parte del interior. No, sí, claro, a veces es un quebradero a cabeza porque además te juegan las historias personales que da para hacer un libro esto. Pero lo que le digo es que nosotros estamos muy concentrados en el énfasis de mostrar la línea serenista en el Uruguay. El número 95 nos va a identificar en general y después va a tener variantes en los departamentos. Le doy un ejemplo. En Canelones vamos a ir con el 95 939. En San José 95 609. Y así puede haber distintos números pero nuestros compañeros van a identificar con la simbología el serenismo en cada una de las expresiones electorales. en esa unión con la 609 o en este acuerdo con la 609 en el gobierno de Mujica fueron ambas estuvieron en el núcleo del choque entre los dos equipos económicos. Eran los equipos que chocaban. Ahora hay un acuerdo y varias coincidencias que usted las fue recordando y la del plebiscito es importante. ¿Quién cambió? ¿El serenismo o el MVP asumió algunas realidades económicas que no asumía antes? Es una muy buena pregunta. Es bueno, es bueno. Sí, claro, yo creo que cambiamos los dos. Esa es la verdad y yo siento que, digamos, por eso esos clichés que cada vez son menores de radicales y moderados en Frente Amplio creo que hay un pragmatismo muy grande en todos nosotros y creo que hay aprendizajes porque todo ese periodo fue duro para nosotros. Claro. Generó un desgaste y yo creo que en un país en que vamos a tener un déficit fiscal igual o mayor al que teníamos mayor endeudamiento externo mayores una mayor fractura social por mayor indigencia mayor pobreza niñez y demás va a haber factores muy difíciles para abordar y el Frente Amplio tiene la necesidad de aprender de esos errores porque lo voy a decir entre comillas son lujos que no te puedes dar cuando gobernás un país. Para cerrar vuelvo al tema de acuerdo en el interior es de las cosas más difíciles No, está bien pero este es un barretín mío y no lo estoy achacando al Frente Amplio porque lo he visto también en el Partido Nacional ha ocurrido necesitar casos concretos pero el acuerdo de asume un tiempo una banca un diputado y luego cambie y asume el otro diputado implica que terminan cobrando subsidio los dos? No, pero no está planteado en nuestros términos pero ocurre eso Sí, ha ocurrido pero no es en estos términos por ejemplo la idea es que haya una participación del equipo pero no no es compartir periodo No es compartir periodo No, no, no Porque hay acuerdos que implican y he visto que comparten periodo y es raro que la misma banca pueda generar dos subsidios distintos sobre todo cuando es un acuerdo previo si después las circunstancias de la vida se dan de esa forma Sí, a ver eso ha sucedido es así el Frente no tenía mucha historia en eso lo ha hecho lo ha hecho no es el caso que está planteado ahora en los acuerdos 95-609 incluso con la 95-939 y le aclaro en otros puntos del país hay otros números pero es un berenjenal me entienden eso el acuerdo madre es entre la 95 y la 609 y hay otros en otros departamentos como reitero Canerones con la lista 939 Me van a matar de producción pero tengo una última chiquitita La incorporación de Blanca Rodríguez a Frente Amplio fue un hecho político de la semana pasada ¿siente la 95 que le puede morder algún voto? Es difícil decirlo para mí sobre todo es una gratificación porque creo que Blanca le va a hacer muy bien a la política Pero le puede sacar algún... El poder puede pasar pero yo apuesto fuertemente a la identidad yo creo que si en el Frente Amplio se quiere votar una lista sereñista la lista sereñista o el sereñismo está en la 95 José Carlos Maia muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Hacemos un corte al regreso conversamos con Daniel Pérez Subsecretario de Trabajo y Seguridad